¡Hey! ¡Hey! Pachulí, mi hermano, mi actor favorito. Pachulí, dame algo ahí para mi hijo comer. De lejos te vi, mi hermano. Diablo, ¿tú me viste a mí? Sí, regálame algo, al favor, para comprarle leche al niño, brother. ¿Ese es tu hijo? Sí, ese es mi bebé. ¿Cómo se llama? Justin. Pachulí, dalo, Ardo. Sí, dame, dame. Eso es lo que yo digo. Mi actor favorito, gracias, manito. Que Dios te bendiga mucho, manito. ¿Viste? Ok, chévere. Pero ven acá, tíguere, bacano. ¿Y cómo ese tipo se dio cuenta que yo estaba aquí sin que yo tengo los cristales tintados, man? No tengo idea. ¿Qué es lo que? ¡Hey, hey! Dame mi mitad. Dame lo que me toca. Ah, toma, ven. Es medio 500, te toca 2 y medio. ¡Sí, claro! Mira, consígueme otro famoso mañana. Tú sabes, buen trabajo. Sí. Buen trabajo. Tú eres un actor increíble. Adiós.